Seguimos con Mote Puerto Rico Gana. Oye, se extiende la superventa del 4 de julio en Room to Go. Ven y aprovecha nuestra mejor oferta de financiamiento en juegos de sala, comedor, habitación y patio, incluyendo colecciones acabadas de recibir. Llévate todos los que necesitas con pagos mensuales de 12 dólares y sin intereses por 50 meses con compras mínimas de 599,99. Ofertas también aplican a nuestras tiendas online, Rooms to Go PR, busca nuestro shopper y para más detalles visita nuestras redes sociales bajo Rooms to Go Puerto Rico en Facebook y Rooms to Go PR en Instagram. Muy bien, bueno, yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. Tengo la puerta, en inglés, the money door. Yes, the money door. The money door. Door. So yo dije, door. Aquí en Puerto Rico Wings. Tengo the money doors. Yes. What is your name? Rosa Ramos. Are you speaking English? No. Él habla inglés. Él habla inglés? Él es mi nieto y quería venir al show. Ah, ok. Y yo lo traje. Muy bien, son bromas, son bromas. ¿Y cómo se llama su chico? ¿Cómo se llama? What's up? John C. Anda, este no salió gringo. My friend, please. Háblale ahí. John C. John C. John C. Where are you from? Hale City. Florida. Florida. I like Puerto Rico. You like Puerto Rico? Uh-huh. Yes? Uh-huh. Ok. Eh, de antes, ¿cómo le digo esto? Where is the number, my friend? Where is the key? The key? Where is the key? La key. Hale. How are you? Good. Good. How, how, how old, old are you? Once. Once. Eleven. Eleven. Thirty, thirty-three. 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 Thirty-three years. Thirty-three. Thirty-three. I'm thirty-three years. Years old. Ok. What, what, what is the key? What key? What key? What number? Number. What number? Pa. Uh, siete. Siete. Seven. It's a seven. My friend. Come on. Introduce seven. 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 In the, in the, in the. Deportation. Deportation. Ahí. Seven. Cuidado. Cuidado. Oh, no, 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 no. Thank you, my friend. Thank you. Thank you. Eh, number you. Uh, kiss. Nineteen. Nineteen. Adiante. I can't believe it. No. Next, next. Yudi, you speak English. I know. Ay, pues que perfecto, que bueno, ya estaba yo aquí sudando. Yudi, que bueno que no sabe inglés. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? De Caguas. ¿Puedo dar dos saluditos? Sí, dale, dale. Ok. Primero, a la escuela José Gaudí, el Benítez Superior, a mi compañero de facultad y a mis estudiantes. Ah, ¿usted es maestra? Sí. Perfecto, que bueno, gracias por su trabajo, Yudi. Y el otro es para Gladys, mi hermana. Perfecto. Yudi, ¿cuál es el número? Bueno, el once. El once. Eleven. Come on, Yudi. Eleven. Eleven key. Introducing eleven key. In the portation. Ay, 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 ay. The door. Ay, ay, ay. No, no. Thank you, Yudi. It's not the number. Come on, my friend, Luis. Next. Next. You speak English? No, todo bien. Ay, qué bueno. Luis, ¿de dónde tú eres, pa? De Caguas. Un saludito a mi abuela que me está viendo. ¿Cómo se llama ella? Ana Vega. Ana, muy bien. Oye, Luis, ¿cuál es el número, pa? Número catorce. Catorce. Fourteen. Come on, Luis. Number fourteen. Open the door, please. Introducing the key. No, okay, okay. No, no, no. Thank you, Luis. Next, next. Carmen. Hi, Carmen. Hi. You speak English? No. Ay, qué bueno también. Carmen, ¿cómo se llama la nena? Micaela. Micaela, ¿y ustedes vienen de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Carmen, ¿cuál es el número? El tres. El tres. Dale con el tres. Dale con el tres, mi amor. Puede ser. Dale con el tres. Dale, buena suerte. Ay, ay, ay. ¿Qué? No. Gracias, Carmen. Bueno, le di una oportunidad a otro chico. Chica, Carmen, que coge una. La nena, cójala. Numerito. Ocho. Dale con el ocho. Dale con el ocho. Cógelo, mi amor. Buena suerte. Saliste ganando, dale. Del otro lado. Ay, no. Gracias, chica. Próximo participante. Venga para acá. Néstor. Néstor. ¿Usted viene de qué pueblo? Salina. Néstor, ¿you speak English? No. Ok, perfecto. Ve que yo no soy el único. ¿Cuál es el número, Néstor? La dieciocho. Dieciocho. Dale con la dieciocho, Néstor. Buena suerte, papá. Ahí está. No, Néstor, no puedo ser próximo. Último participante. Víctor al micrófono. Víctor. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Todo chévere? ¿Usted viene de qué pueblo? De Trujillo. De Trujillo. ¿Con quién anda por ahí? Con mi esposa y mi hija atrás. Muy bien. Néstor, ¿cuál es el número? Veinte. El veinte. El veinte. Uy, se pueden ir. Néstor, doscientos dólares en juego. Buena suerte, Néstor. La número veinte. Néstor, póngase de ahí al ladito, ahí, para que lo vayan de allá. La veinte, vamos a ver. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Sí, 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 Néstor. Los ganes, mis ganas. ¡Era la veinte! Míralo ahí. El último participante, Néstor. Felicidades, mi amigo. Oye, Néstor, ¿por qué usted cogió la veinte, mano? La nena. ¿Por qué qué? La nena, la nena. ¿La nena está ahí? Está ahí. Tráemela para acá, tráemela para acá, la nena. Tráemela para acá. Felicidades, Víctor. Víctor, le voy a poner el micrófono. Mire, Víctor, la nena fue la que le dijo que cogiera esa llave. ¿Cuál micrófono aquí para escuchar? El veinte. Trágame la nena para acá. Qué bueno. Elis y traerla. Si puede, si no, vamos. Si no, no, no. Está bien, bebé. Vamos allá, vamos allá, Víctor. Mira, vamos allá. Deja a la nena ahí. Está bien, está bien. Vamos para allá. Bebé, le diste el número. Ahí está, la chica de la suerte. ¿Ustedes vienen de qué pueblo, Víctor, Víctor? De El Truillo. Siéntese ahí al lado. Y esa nena, cuénteme. ¿Quién es ella? Ella es la hija de mi hijastra. La hija de su hijastra. Ella es la abuela. ¿Cómo se llama ella? Keiliani. Hola. Hola, bebé, ¿estás bien? Sí. Mira, ¿cuántos años tú tienes? Debe. ¿Cuánto? Tres. Trece. Trece. ¿Y ella fue la que te dio el número? Ella fue la que me dio el número. Sí. Qué bueno. Qué bueno que se ganaron ese dinerito. O sea, que son 200 pesos, son para la familia completa. ¿Son de ella? Ah, son para ella. Son de ella. Son de ella. Qué bueno. Son de ella. Ella quiere regalos. ¿Qué fue, bebé? ¿Qué te quieres? Mi regalo. ¿Y tu regalo? ¿Mi regalo, ella dice? Regalo, sí. Mi amor, te llevaste los 200 dólares. Te van a hacer un regalo. Sí. Qué linda. Dios la bendiga. Felicidades. Gracias. Qué bueno. Qué bueno que se llevaron eso. Muy bien. Adiós, mi amor. Te amo. Y yo, mi amor. Te amo. Muy bien. Qué linda. Ella quiere que tú se hubiera enredo contigo. Sí, vente, vente. Va a tirar la foto aquí. ¿Tiene la foto? ¿Tiene la foto ahí? ¿Tiene el mismo, seguro? No, ahora, 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 ahora. Dale, pa' aquí. Ahora, 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 ahora. Una foto, dale. Una foto, una foto. Tiene la foto ahí. Tíramela ahí para que se la envíe, Josian. Ahí. Una buena foto ahí. Una buena foto para la historia. Claro que sí. Así que, felicitaciones. Qué preciosa. Y yo, mi amor. Qué bueno, qué linda. Vamos a la parte posterior. Vamos para allá. Adiós, bebé. Vamos. Bueno. Y ya estamos listos en la parte posterior, señoras y señores. Ready, preparado. El primer participante de la chancleta, cierto y falso. Malvin, buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Malvin, ¿usted viene de qué pueblo? Guayama. De Guayama. Malvin, yo tengo la chancleta, cierto y falso. Sin preguntas. Voy contigo. Malvin, coge una chancleta, papá. Por 200 dólares, gracias a Nuke University. Un brinco adelante, después de la marca, mi amigo. Un brinco después de la marca. Un brinco después de la marca. Un brinco después de la marca. Que brinque más. Ahí está. Muy bien. Buena suerte, mi amigo. Y, 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 se van, se van. ¡No! Próximo participante. Óyeme, lo sé y lo estaban esperando y ya es una realidad. Escucha bien. En Nuke University y su división técnica IBC, volvemos a los salones en agosto. Así es. Y no solo eso, regresamos con un nuevo modelo ajustado a los tiempos, a tu estilo de vida y con mayor flexibilidad para ti. Oriéntate ya en Nuke.edu o en técnicos.nuke.edu. Vuelve al salón para lograr ese sueño en áreas como enfermerías, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más. Nuke University. Welcome back. Próximo participante. Tenemos por ahí. ¿Quién es el próximo participante? Ah, Luz. Luz, buenas noches. Al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. ¿Tú eres de qué pueblo? De Río Grande. Luz, coge una chancleta, ve a la marca y de la marca da un brinco lo más fuerte que puedas para adelante sin que te caiga. ¿Está bien? Mira, ¿puedo dar un saludo rapidito? Seguro, dale. A Yoama, compañera de trabajo, con su esposo Aníbal, que cumple 25 años de casado. Felicidades, 25 años de casado. Muy bien. Luz, vamos a lo que vinimos. De la marca brinca. Dale un brinquito para adelante más. Un salto, un salto. Ayúdame ahí. Eh, alianza. Eh, eh, eh. Buena suerte, Luz. Dale. Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Sí, sí. Ay, 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 ay. Pasa al frente el primer participante. Vámonos. Primer participante. Mi pana, coge la chancleta. Y vas a dar ahora dos pasos después de la marca. Dos pasos después de la marca. Aprovecha, aprovecha. No brinco, paso. Uno, dos. Ok. Buena suerte. Ahora sí. Se lo llevan, se lo llevan. Oh. Luz. Venga, Luz. Luz. Dos pasos después de la marca. Luz, coge la chancleta, más. Gracias a nuestra buena gente de Nucle University. 200 dólares. Dos pasos después de la marca. Dale, dos pasos. Uno. Oye, que mucho sabe Luz. Que mucho sabe Luz. Se acabó. Mira, Luz, escúchame. Mi amor, no la tire todavía. Está bien cerca. Está bien cerca. Está bien cerca, mi amor. Asegura, buena suerte, nos fuimos. Dale. Y, 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 y. Sí, se lo gané. Se lo llevó. Se lo llevó, Luz. Mira, Luz, mira cómo baila Luz, mira cómo baila Luz. Báilalo, Luz, báilalo, Luz, báilalo, Luz, báilalo, Luz, báilalo, Luz. Ave María, felicidades, Luz. Gracias por estar con nosotros. Y ya yo estoy preparado para el próximo juego. Llegó el momento del finicuazo. Óyeme, te hace falta una neverita pro para la playa. O qué tal suena 200, mira, para irse con la familia a descubrir a Puerto Rico. Pues McDonald's te trae el sorteo, saborea nuestra isla y gana. Donde solo por descargar la aplicación y registrarte estarás participando para premios semanales y un gran premio final. Así que, si te hace falta uno de estos premios, dale. Baja la aplicación de McDonald's Latinoamérica y participa. Baja la aplicación de McDonald's Latinoamérica y participa. Visita saboreanuestraisla.com para más detalles. Muy bien, ya yo estoy preparado. El más que sabe. El finicuazo. Qué mucho aprendemos con el finicuazo. Y hoy le toca a Bermari. Bermari, bien fuerte al micrófono para escucharte. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Guayama. De Guayama. Bermari, mira, el finicuazo sabe mucho de todo. Ahora, muchas veces, está mintiendo para que tú no ganes dinero. Tú tienes que tratar de leerle el body language del finicuazo. Y por cada una que tú me contestes correcta, te voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? Ok, comenzamos, finicuazo. Jueguen en su casa, que esto le gusta a todo el mundo. Aprenden un montón. Y están bien interesantes las preguntas. Bermari, ¿quién ha sido el gobernador más joven en Puerto Rico? ¿Quién ha sido el gobernador más joven en Puerto Rico? Finicuazo, instruyanos. Ricardo Rosselló ha sido el gobernador más joven en Puerto Rico. Nació el 7 de marzo del 1979 y fue electo en agosto del 2017 a sus 38 años. Ricardo, Alejandro también era joven, pero no sé. Bermari, ¿eso es cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? Finicuazo, ¿eso es cierto o falso? Es falso. Rafael Hernández Colón fue el gobernador electo más joven de Puerto Rico y fue electo a sus 36 años de edad. ¿Verdad es? Rafael Hernández Colón, por supuesto, que entró bien jovencito. Y también corrió para la gobernación cinco veces. Mira, tú sabes que los gobernadores entran con el pelo negro. Ya a los dos años, pelo blanco. Alejandro García llegó con el pelo así, mira. Ahora está blanco completo. Mira, Bermari, vamos para el próximo. ¿Está bien? Es que tú no habías nacido por ese tiempo. Próximo. ¿Qué es la línea del Kármán? ¿Qué es la línea del Kármán? Finicuazo. La línea de Kármán se refiere al límite entre la atmósfera y el espacio exterior a efectos de aviación y astronautica. La línea de Kármán está situada en la frontera invisible de la atmósfera terrestre a unos 100 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Mira, adianta. Para mí que nos marió. Bermari, para mí que nos dio una mariaíta. Pero tú eres la que decide. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Pero puede ser cierto, no sé. Tú decides. Tú eres la que sabe. No, me voy con cierto. ¿Cierto? También sí. Finicuazo, ¿es cierto o falso? Es cierto. ¡20 pesos! Eso es. Vámonos. Próxima. ¿En qué están inspirados los vasos coleccionables de McDonald's? Mira lo que están ahí. Mira los vasos ahí. ¿En qué están inspirados Finicuazo? Alex, los vasos coleccionables de McDonald's, hechos por tres artistas puertorriqueños de Stencil Network, la M de Mónica y Juan Salgado, fueron inspirados en el verano boricua y en los diferentes lugares para disfrutar en nuestra isla. ¿Eso es cierto o falso, Ben Mari? Cierto. Cierto. Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡20 más! ¡Tiene 40! Próximo, próximo. Óyeme. Próxima pregunta. ¿Por qué el 22 de abril se celebra el Día del Planeta Tierra? ¿Por qué se celebra el 22 de abril? Finicuazo, instruyanos, maestro. La fecha elegida por la ONU recuerda los eventos del 22 de abril del 1970 donde 20 millones de personas Dale, sigue. Donde 20 millones de personas salieron a las calles principales de las ciudades de Estados Unidos para protestar por el daño de la actividad humana a la Tierra. ¿Eso es cierto o falso? Me voy con cierto. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto o falso, Finicuazo? Es cierto. ¡Tiene 20 más! ¡Vamos bien, Ben Mari! Próxima. ¿Cómo se llama la aplicación de McDonald's donde puede ganar premios semanales? Lo dijo ahorita Finicuazo. La aplicación de McDonald's donde puede ganar premios semanales e encontrar rutas para hacer turismo interno y saborear tu isla se llama McDonald's Latinoamérica. ¿Eso es cierto o falso, Ben Mari? ¿Cierto? ¿Cierto? Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! Es importante que el público la baje. Próximo. Esta está interesantísima. La Tierra es un planeta de hierro. Finicuazo, intrúyanos. La Tierra es el planeta más denso y el quinto mayor planeta del sistema solar. Ajá. Los elementos químicos son presentes, más presentes en la Tierra son el hierro con un 32%, el oxígeno con un 30% y el silicio con un 15%. Los científicos alegan y creen que el 88% del centro de la Tierra es de hierro. ¿Eso es cierto o falso, Ben Mari? ¿Cierto o falso? Si me contesta bien, te lo cuadro en 100 pesos. ¿Cierto? ¿Cierto? Maestro, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. Tiene 20 más ya, Guanábolo, 100 pesos. Ben Mari. Vamos a la ñapita. ¿Quieren una ñapita? ¿Sí o no? La gravedad es igual en todos los lugares de la Tierra. La gravedad, esta está buena. Es igual en todos los lugares de la Tierra. Finicuas, intruyanos. Como la Tierra, Alex, no tiene una forma homogénea o no es una esfera con todas las partes iguales y tiene diferentes irregularidades como las montañas, las alturas, etc. La masa no se distribuye de forma perfectamente homogénea y hay variaciones en el valor del campo gravitatorio. O sea que no es igual. La gravedad no es igual. No es igual en todas partes. Por 20 más. Ben Mari, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuas, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Tiene 20 más! Ben Mari, te llevaste, mira. 120 dólares. Muchas felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Vengo por ahí con el Open Talent Shop por 10.000 dólares. Vengo rápido. Vengo allá que estamos en vivo. 7 y 21 de la noche. ¡Gracias!